En busca de tecnología, en Aconcagua ya está la solución. Andes Computación San Felipe Limitada. Venta de accesorios computacionales, cargadores, tintas originales y alternativas, impresoras, memorias RAM, discos duros y mucho más. Contamos con especializado servicio técnico para Notebook, Netbook, PC y Tablet. Además, con lo último en tecnología para cambio de pantallas táctiles para Tablet. Oferta del mes, procesador Intel Core 13 3.1 GHz, 2 TB de disco duro, tarjeta de video Raydon R5420 AMD, 4 GB de memoria RAM. Todo esto a tan solo 279.990 pesos. Oferta válida, solo pago en efectivo. Andes Computación San Felipe Limitada. Todo un mundo de tecnología en un solo lugar.